Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, aquí estamos una vez más. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Dios les bendiga ricamente. Hoy traigo un breve tema, por cuestiones de tiempo, ando un poquito atrasado. So, vamos a reflexionar en dos versículos a través de la Palabra de Dios. Y espero en Dios que nos hable el Señor, ¿verdad?, por medio de su Palabra. Padre bendito, gracias. Padre bendito, gracias. Te damos, Señor, por esta mañana, Señor. Háblanos, Señor, que tu pueblo escuche, Señor. He aquí, Señor, aquí estamos, delante de tu presencia. Queremos conocerte, queremos entender, Señor, más acerca de la salvación de la vida eterna, Padre. Verdaderamente, Señor, guíjanos con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos en este breve tiempo, Padre, que tengo para compartir que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones. Tú mismo lo pronunciaste con tu Palabra y dijiste que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Te pedimos, Padre, que cumplas tu Palabra, que la hagas posible en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos ministre y nos hable, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga ricamente. No me dio tiempo de compartirlo en las redes sociales. Lo voy a hacer más al rato, ya que lo grabe y lo suba. Miren, bien rapidito. Hay dos pasajes en los que quiero que reflexionemos. Sí, uno está en el Evangelio de San Juan. Bueno, los dos creo que están en el Evangelio de San Juan. Sí, estamos los dos en el Evangelio de San Juan. Uno en el capítulo 12 y otro en el capítulo 8. Capítulo 12, versículo 40 de Jesucristo. Dice que está haciendo una declaración que está en el Antiguo Testamento que Isaías declaró. Dice el 39, por esto no podían creer porque también dijo Isaías. Según los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Le he puesto al título de este reflexión, o de este mensaje, aceptación, cosa vital para ser salvo. Hay varias cosas vitales que debe de uno de aceptar para la salvación. La número uno, la principal, verdaderamente es aceptar la verdad absoluta de quien es Cristo fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional. Esta es una realidad. Para todo ser humano, para que pueda ser salvo. El Evangelio, según San Juan, capítulo 8, versículo 24, dice Jesucristo mismo esto. Por eso os he, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron a Jesús, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decirles y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y la gente, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Pero, si miran aquí, por eso os dije, por eso les dije que morirán en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y verdaderamente, el fin de todo, la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna, está en la aceptación de tres cosas principales. Una de ellas es que, la palabra dice que, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y para llegar a un arrepentimiento verdadero, lo principal, lo primero, lo número uno, es que debemos de aceptar la verdad de nuestra vida, nuestro pecado, para venir a ese arrepentimiento verdadero. Porque, de lo contrario, sin un arrepentimiento genuino, Elmer, buenos días, sin un arrepentimiento genuino, dice la Escritura, que no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. No lo encuentro, están romanos. No hay remisión de pecados. 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 Sí, bueno, les pido disculpas porque la mera verdad es que ando bien limitado de tiempo. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 40, que por eso dice Isaías en la palabra del Señor, que cerró los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo lo salen. Perdón, creo que se me cayó el micrófono del audio del YouTube. Miren, verdaderamente el plan del enemigo es eso, cegar nuestro entendimiento para que no aceptemos verdaderamente la realidad de nuestra vida, nuestro pecado. Nos convence de que no somos tan malos, nos hace que nos comparemos con otras personas para que no vengamos a un arrepentimiento verdadero y recibamos verdaderamente la salvación que Dios nos ha dado. Aquí dice en Jesucristo que y se conviertan y yo los ame o yo los salve verdad o yo les dé la vida eterna. Va con ese sentido, no habla de sanidad de alguna enfermedad, habla de la enfermedad del imperio de la muerte que todo ser humano tiene. Y verdaderamente para poder ser salvos, para recibir el perdón de pecados en tu vida y en la mía, debemos de reconocer y debemos de aceptar la verdad de que somos pecadores ante los ojos de Dios y que necesitamos. Necesitamos de el Cordero de Dios para que quita el pecado de nuestras vidas, necesitamos del perdón de pecados de Jesucristo, de su sangre en nuestras vidas. Pero si no, verdaderamente no aceptamos el hecho, la realidad de que hemos pecado contra Dios, de que somos malos, de que verdaderamente le fallamos a Dios, nuestro pecado permanece en nosotros y seguimos en nuestro estado de pecado y de muerte. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 24, por eso les he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Y esa es una realidad verdaderamente para todo ser humano. Miren lo que les decía ahí en el capítulo 8, versículo 23 en el Evangelio de San Juan, les dice y les dijo vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Y verdaderamente debemos de aceptar o reconocer en nuestras vidas que nosotros somos de este mundo. Y este mundo está verdaderamente bajo desobediencia, bajo el emperador que estableció o que sujetó más bien, porque él no lo estableció, lo estableció Dios. El imperio de la muerte lo estableció Dios, no lo estableció Satanás. Que es totalmente distinto considerar y ver y tomarlo de la siguiente manera. Que Satanás se encargó de seducir al hombre a desobediencia. Él solamente tuvo que establecer verdaderamente la desobediencia en el ser humano para que el imperio de la muerte o la muerte verdaderamente que Dios estableció de acuerdo a su palabra, de acuerdo al mandamiento, acuérdense que Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de ese árbol comiera, ciertamente moriría. Y por cuanto Dios lo pronunció de su palabra y por cuanto Génesis, el principio de Génesis de la creación, vemos el poder de la palabra. Dijo Dios que Dios pronuncia y viene a hacer lo que Dios pronuncia. Dijo Dios sea la luz y fue la luz y ahí la luz. Dijo Dios, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, plantas, verdad, todo tipo de planta que dé semilla, todo tipo de árbol que dé fruto y que su semilla esté en él. Y ahí tenemos los árboles y la hierba que da semilla. ¿Por qué? Porque Dios lo pronunció con su palabra. De la misma manera, verdaderamente, Satanás no es el que estableció la muerte en la humanidad. Fue Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo al mandamiento, porque fue Dios el que pronunció, no comas de ese árbol, porque el día que del comas vas a morir. Y por cuanto Dios declaró, que si comía de ese árbol moriría, la única tarea de Satanás fue de seducirlo a la desobediencia, a que comiera de ese árbol prohibido. Y ahí la muerte, sobre toda la humanidad. El estado de muerte, de pecado, de desobediencia. Y la mera verdad, si no aceptamos esa realidad, en ese estado en el que nos encontramos, nuestro pecado permanece en nosotros y no podemos verdaderamente ser salvos. No somos salvos si no aceptamos la desobediencia en nuestras vidas, si no nos arrepentimos. Jesucristo mismo, cuando comienza a predicar el Evangelio, comienza a exhortarnos. Buenos días a Josefa, Dios le bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Si no aceptamos esa realidad, si no reconocemos nuestra naturaleza de caída, de pecado, de desobediencia, si no venimos a un arrepentimiento. Porque el llamado es verdaderamente arrepentirnos, a reconocer esa vida. No podemos renunciar a la naturaleza de pecado, si no la aceptamos, si no la reconocemos en nuestra carne. Por eso Jesucristo, cuando entra y dice, arrepiéntanse. Y no puedes arrepentirte sin aceptar verdaderamente el hecho en el que nos encontramos en nuestros pecados, en la desobediencia. Tenemos verdaderamente que aceptar primero que nada la naturaleza caída en la cual estamos sujetos en el pecado, en la condenación, separados de Dios. Porque mientras no aceptemos esa verdad, esa realidad, esa desobediencia, que en lugar de ser para honrar a Dios, es para deshonrar a Dios. Y lo es, porque si somos hechos a su imagen y semejanza, y vivimos en esa vida de desobediencia, de pecado, de muerte, somos para deshonrar el nombre de Dios. Nosotros verdaderamente no somos el testimonio de ser la imagen y la semejanza de Dios. Otra de las cosas que debemos verdaderamente aceptar para ser verdaderamente salvos es la verdad de quien es Jesucristo. Si esa verdad absoluta de la verdad de quien es Jesucristo la tienes equivocada, la mala verdad, lo más seguro es que no eres salvo. Porque si crees verdaderamente que Jesucristo es el arcángel Miguel, si crees que Jesucristo es menos que la Virgen María, porque la mera verdad a María, la Madre de Jesús, a la Virgen María, el movimiento católico, la pone verdaderamente en una posición superior a la de Jesucristo. Y está peligroso, si es peligroso, si es eso, aceptan más la Deidad de la Madre de Jesús, que la Deidad de la verdad de quien es Cristo. También otra cosa que debemos aceptar para poder ser salvos y estar seguros de nuestra salvación es que debemos de aceptar la veracidad de todo el consejo de Dios en su palabra. Debemos de aceptar la palabra. Debemos de aceptar la palabra de Dios como la palabra misma de Dios, para que lleve verdaderamente el propósito para el cual nos la ha confiado. Debes de aceptar la palabra de Dios, desde su origen, desde el origen de la creación, desde el origen de tu existencia en Génesis, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Debes de verdaderamente aceptar que el aliento de vida tuyo no es tuyo, es el aliento de vida de Dios. Por lo tal, Dios tiene todo el derecho de hacer con tu vida y con la mía lo que le plazca si decidimos vivir en el estado de desobediencia en el cual nos encontramos. Y si no aceptamos verdaderamente la maldad de nuestra vida, nuestro pecado, ¿cuándo vamos a llegar verdaderamente a un arrepentimiento verdadero? ¿Podré verdaderamente arrepentirme si yo no acepto verdaderamente que mi vida, en las condiciones de mi pecado, no le agrada a Dios? ¿Que tengo que arrepentirme, tengo que reconocer esa vida, tengo que reconocer que voy en sentido contrario para poder regresarme y caminar el camino correcto? Dice Jesucristo, y aquí concluimos, dijo Jesucristo cuando le pregunta a Pedro, le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Y Pedro respondió, ¿quién dice a la gente que soy yo? Ahora bien, imagínate a Jesucristo haciéndote esa pregunta a ti mismo el día de hoy. Y ustedes, o tú, ¿quién dices que es Cristo? Hazte esa pregunta, tú, ¿quién dices que es Jesucristo? ¿Quién es Cristo para ti? Un emblema religioso, un símbolo de salvación nada más, un objeto clavado en un madero como el que muchos se ponen en el cuello. ¿Te has puesto a pensar que si a Jesucristo lo hubieran sentado en la silla eléctrica, en una cámara de gases, tú trajeras aquí una, una silla eléctrica o una cámara de gases aquí, con la figura de una persona dentro de ella? ¿Te has puesto a pensar que traes en el cuello un instrumento de muerte? Sí, un instrumento de muerte establecido por el mismo ser humano, no por Dios. Cadena perpetua, la pena capital, una cámara de gases, hay una silla eléctrica. Si no reconoces verdaderamente en la verdad absoluta de quién es Cristo. ¿Cómo vas a poner tu confianza en Él? Es lógico que vas a poner tu confianza más en San Pedro, San Judas Tadeo, San Caralampio, San Tropiezo. ¿Qué dice la divina respuesta con la que Pedro respondió? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesucristo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló hombre alguno la verdad de quien soy yo. Y sobre esta verdad de quien soy yo, edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es toda persona que ha sido llamado fuera de su vida de pecado. La palabra iglesia es eso, llamados fuera de, o llamar fuera de. Y poniéndolo en el contexto correcto del que es el evangelio y que es la iglesia. La iglesia es toda persona que ha sido llamada fuera de su vida de pecado, fuera de esa vida, haciéndole caso a los deseos de la carne, la cual nos separa de Dios. Y dice Jesucristo, sobre esta verdad absoluta de quien soy yo. Nunca, nunca, nunca está declarando en ese pasaje. Véanlo en el contexto, analícenlo. El contexto de todo ese pasaje es la verdad de quien es Cristo. Jamás Jesucristo está diciendo que en Pedro iba a edificar su iglesia. Porque si la iglesia verdaderamente debería de estar edificada en algún apóstol, creo que el más calificado para eso es el apóstol Pablo. Porque aún Pablo reprendió a Pedro en su hipocresía. Que venían hermanos de la circuncisión y se alejaba de los gentiles. Pedro, para que no lo miraran ahí. Imaginémonos una escena. Yo en una iglesia de los hermanos separados. Para hacer el énfasis en la ilustración. Como la iglesia católica, la correcta, la verdadera, o la religiosidad. Yo ya estoy en un templo con los hermanos separados. Ahí, gloria a Dios, aleluya, y gozándome ahí con ellos. Y de repente veo que vienen hermanos en Cristo, pero traen costumbres católicas. Y los veo que vienen, me levanto de esa mesa ahí de los hermanos separados. Me levanto de esa mesa y me voy a otra mesa. Llego, me siento a la mesa. Doy mi acción de gracias por mis alimentos o lo que estemos haciendo. ¿Verdad? Señor, gracias, bendice estos alimentos. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para que no me vean, o sea, para que me miren verdaderamente católico, religioso. Eso es lo que hacía Pedro. Y Pablo lo reprendo. Pero volvamos al contexto. Si no aceptas verdaderamente la verdad de quién es Jesucristo. Lo más seguro es que no seas salvo. Si crees que Jesucristo es el Arcángel Miguel. Si crees que Jesucristo es inferior a la Virgen María. Ponen a la Virgen María acá. Has analizado verdaderamente la doctrina de la Santísima Concepción de María. Que fue concebida sin pecado original. Que María tuvo que ser concebida por el Espíritu Santo antes que Jesucristo. Para que pudiera ser un vaso santo. Para que el Hijo de Dios naciera de ella. Y la ponen en una posición más elevada, más sublime, más pura, más santa que Jesucristo. Ve lo que habla la Palabra. Si no aceptas la Palabra vas a aceptar cualquier cosa que te pongan enfrente. Cualquier doctrina. Eso concluimos. La primera aceptación para ser salvo debes de aceptar tu vida en tu pecado para arrepentirte verdaderamente. Y tu arrepentimiento debes de aceptar la verdad absoluta de quien es Jesucristo. Y para hacer eso debes de aceptar la verdad absoluta y vital de la Palabra de Dios. Tres cosas básicas que debes de aceptar en la vida para estar verdaderamente convencido de la salvación. Si tienes una de esas equivocada, errada, lo más seguro es que solamente seas una persona religiosa. Pero nunca llegar verdaderamente a la aceptación de que no has aceptado la situación en tu vida de pecado. Y no has venido un arrepentimiento verdadero. Porque no has aceptado la verdad absoluta de quien es Jesucristo. Porque no has aceptado la verdad de la Palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga, tú que sigues un movimiento religioso más. Tú que sigues las costumbres católicas. ¿Lees la Palabra de Dios? ¿La has leído la Palabra de Dios en una totalidad? Si no la has leído, ¿cómo vas a creer en la Palabra de Dios? ¿Cómo vas a creer en la Palabra de Dios? Y si no la lees, ¿cómo, si no hay conocimiento, si no la conoces? ¿Cómo te vas a dar cuenta de la falsa doctrina y de la correcta? ¿Cómo te vas a dar cuenta si verdaderamente eso es lo que dice la Biblia? ¿O es lo que dice el ministro que tienes enfrente? ¿Verdaderamente crees todo lo que ellos dicen? ¿Verdaderamente hay purgatorio? ¿Verdaderamente Cristo es el Arcángel Miguel? ¿Verdaderamente Jesucristo es el hermano, el medio hermano de Satanás? ¿Verdaderamente necesitas a la Madre de Jesús para que interceda por ti delante de Cristo? ¿Porque Cristo es algo inalcanzable para ti? ¿Sabes que si crees en esas tres cosas, si aceptas la maldad de tu vida y te arrepientes, Dios te perdona y recibes el Espíritu Santo el cual te guiará toda verdad, te abre el entendimiento para que aceptes la verdad de quien es Cristo y la verdad de la Palabra de Dios, y esas tres cosas te guardarán verdaderamente de las falsas doctrinas, te guardarán en la salvación, en la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo, ¿Y tú mismo vas a mirar verdaderamente la falsedad de las doctrinas? ¿Si estás plenamente convencido de la verdad de quien es Cristo? ¿Vivieras con la esperanza de que hay un purgatorio donde tú vas a ir a pagar por tus pecados? Si entiendes verdaderamente la razón por qué Cristo murió, es cuando reconoces verdaderamente que no puedes ser salvo por ningún otro camino, no puedes obedecer los mandamientos de Dios, no puedes, ni yo en Cristo no puedo, ¿Si? Analiza tu vida en el día de hoy y analiza si has aceptado verdaderamente tu vida en tu pecado, en tu desobediencia, en ese estado de muerte, de pecado, de condenación en el cual te encuentras si es que no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, y arrepiéntete, pídele perdón a Dios, si no conoces a Jesucristo, si no lo has aceptado verdaderamente como tu Señor y Salvador, díselo a Él, pídele perdón a Cristo y dile que quieres conocerlo, si no entiendes la palabra de Dios, pídele al Señor que te dé el Espíritu Santo el cual te guiará a toda verdad, pero hazlo, Cristo vive, Él no está crucificado en una cruz, Él no está ahí enfrente en el altar, ahí con una cara moribunda, derrotado, Él está victorioso, sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es el que intercede por nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote, no tienes necesidad de sacerdote alguno, y si aceptas esas tres cosas, la verdad de la maldad de tu vida, la verdad de quien es Cristo, la verdad de la palabra de Dios, tú eres un real sacerdocio, escogido para Dios, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, puedes entrar tú delante de la viva presencia, del trono de la gracia de Dios, sin intermediarios, sin nadie de que interceda por ti, solamente Cristo, quien está a la diestra de Dios Padre, y Él te amó de tal manera, que dio su vida por ti, para perdonar, Padre bendito, gracias Señor, te damos esta mañana, sé con tu pueblo, bendito Dios, ayúdanos a reflexionar, y a entender, y a aceptar estas tres verdades, aceptar la verdad de nuestra vida, nuestro pecado, para verdaderamente vivir con frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo esas áreas que no te agradan, y renunciar a ellas, repudiarlas de nuestras vidas, aceptar la verdad de quien es Cristo, y de lo que tenemos en Él, y descansar en la esperanza de la vida eterna, de la salvación eterna, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y convéncenos de la verdad, de tu palabra Señor, debemos de aceptarla, como la palabra viva, con la cual tenemos, y podemos ser salvos, y tenemos la esperanza, de la vida eterna, tenemos la esperanza de cielos nuevos, tierra nueva, y aún con una enfermedad de muerte, nuestra carne puede descansar en esperanza, y nos podemos gozar, porque nuestro Dios, y Salvador Cristo, no dejará nuestro cuerpo en el sepulcro, para siempre, y vivamos unas vidas para la gloria y honra de Dios, aceptando esas cosas en nuestras vidas, gracias, ayúdanos Señor, te lo pido mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén, bueno, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos, reflexiona, dale otra vuelta al estudio, reflexiona, ¿has aceptado la verdad de tu vida de pecado? ¿has aceptado la verdad de quien es Cristo? ¿has aceptado la verdad de la palabra de Dios? Reflexiona y arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado, y como dice Jesucristo, que si no creen en la verdad de quien es Él, en su pecado morirá, si no se convierten, no habrá sanidad, no habrá perdón, no hay vida eterna, bendiciones.